Y tú traes todos mis sueños en una canción Ya no sé lo que es tan mal Tú pensando, yo pensándote No queda nada más Ya no sé lo que es tan mal Tú cantando, yo cantándote Te estoy rotando el mal El que yo Escuche tu voz Hi, buen día Me tengo que pararme un sándwich ¿Un sándwich? Sándwich con queso colbillado, jamón del bueno Yeah Y huevito Huevito Y aquí Costillas Madre de ella va a comer costillas hoy Mira ahí, costillitas Ya salió Ya nos vamos Ya nos vamos Ya son las 9 y como 10, 9 y 10 Sí Yo aquí afuera diciendo ya salió, ya nos vamos Como si hubiera la estructura que se levantó tarde Estábamos esperando por ti La primerita Mi cuerpo automáticamente se despierta Hoy vamos a trabajar, vamos a hacer un video En Cleveland Vamos a ver si podemos documentar un poquito de lo que vamos a hacer Yeah Sí ¿Comida congelada? ¿Eso? No, creo que se llama Porky's De verdad ¿Por qué? Quizá venden Porky's Se llama Porky's y es el mismo logo y todo Oh wow Estamos en el mismo lado Estoy durmiendo Hija Qué bueno es así ¿Te voy a tirar? Hija, por lo menos te llevo safe Ah, yo voy a chocar Bueno Si vamos a hablar del récord ¿Del récord? Ah, de choques ¿Cuántos choques yo tenía? De las que te has librado muchacha Pero bien Se te salió la cojea Me la grité, por Nosotros llegamos aquí a Elyria Vamos para el cash room a ver si conseguimos una tabletita Bueno, la peli que conseguimos Está frío Y María estaba peleando conmigo porque lo que tengo es esto nada más Tengo los uniformes Como voy a trabajar Ando en manga corta Y el viento está frío María estaba peleando conmigo porque dice que Yo tengo que traerme Este Jopa Más abrigadora Pero pues Así soy yo Deje verde Deje verde Así soy Y que me digan algo Bueno, aquí estamos mirando No tienen Tablets Lamentablemente Esta cámara es la que yo le digo más bien Que ella necesita Para su vlog Esa cámara para vlogs es una eminencia Procesador Tiene un sensor de 24 megapíxeles Tiene estabilizador en el lente Y estabilización digital Tiene buenos colores porque es canon Tiene buen audio porque es hecha para vloggers Aunque no tiene para conectar micrófono El audio estoy decente Tiene dual pixel autofocus Una cámara A otro nivel ¿Qué es eso? Dice que es una cámara ¿Una cámara D? Te la me han puesto No sé ¿Qué hace? Oh mira De conference Qué chévere Eso me serviría a mí Para los live Pero no sé lo que es Qué raro No entiendo Pero mira lo que vale Ajá Qué raro A ver Tú buscará de qué No lo voy a comprar Pero estaría interesante Saber lo que es Y Mari No consiguió la tablet Vamos para el próximo cashland A ver Ahí va Marielis triste Porque no consiguió aquí Su tableta Opción A No se pudo Hay dos opciones todavía Cashland segundo de Loren O la que está en cashland En K Sí Yo estoy seguro Que si ella ahora va Al otro cashland Y no la consigue Ella va a hacer una llamada Para Wubi Y a decirle Mira guardame la tableta Que está ya hasta el lunes Mija Dale Tú hubieras caído Que estoy grabando Mira si acaba de ir ahí Yo que estoy grabando aquí Si te vas a caer Aprovecha cuando esté grabando Para hacernos virales Rápido Ahora vamos Camino al cashland de Lorraine Para que Mariely chequee A ver si tiene un tableta Luego de eso Tenemos que ir a Marks Porque Yo como unas costillas Porque Porque les voy a explicar Hay unas costillas Que yo las compro Que en Toledo Solamente se consiguen En Kroger Pero Te las cobran Por 23 dólares El red de costillas Entonces Acá lo venden A 10 pesos Y eso son mis preferidas Porque lo bueno Por ejemplo Hoy Que no tuvimos tiempo De cocinar Cogimos el ajo Que sobró ayer Sacamos una costilla Esa del freezer La calentamos Y ya hoy tenemos Ajo blanco Y costillas a la barbecue Porque eso viene hecho Entonces Quiero ver si Si consigo hoy en Marks Si tengo tiempo Y aquí también Es el único sitio Donde yo he conseguido Pan de hot dog gluten free Que también quiero conseguirlo Pero Lo primordial ahora Es conseguir la tableta De Mercy La tableta Conseguimos la tableta de Marielly Si no Para que Marielly llame a ella Y le guarden La que está En En casa En que es una pro Si porque este fin de semana De black friday Todo el mundo está Están yendo a comprar Y esa no va a durar mucho Ahí No Así que Hay que avanzar acá Porque probablemente En las próximas horas Se está vendiendo esa tableta No Aquí estamos Ya llegamos Marielly Pero De que a mi no estaba viendo Un video Un review De la iPad que vi En cash La en allá Que es una pro Y 64 gigas Y todo eso Y me gustó Dije Dame llamar Por si acaso Y aquí si tienen algo Pues Entonces ya me canceló Pero lo más seguro Es que me voy por la de allá Y también estamos cerca Por la garantía Aparentemente Aquella tableta Tiene el poder De una macbook Si Más o menos Un parecido El poder de una macbook Y para ser una tableta 4 gigas de ram No está mal Ya Y bien lightweight Que no pesa Ajá Por eso Que Para lo que tú Le quieres Para editar video Y fotos Ella está perfecta No es lo último Porque obviamente La nueva Tiene mejores specs Pero te hace el trabajo Al final Al final Todas hacen lo mismo Mira Jane Vamos ahora para Marx Porque aquí es donde venden Porque aquí es donde venden El pan de jordó El pan de jordó gluten free Jordó Y que era lo otro Las costillas Ah las costillas A ver si la conseguimos en esta Porque en el que conseguimos la costilla Vengo otro Ahí está Marx Vamos a ver Mira eso Alvarado street bakery Mira eso Alvarado tiene Un bakery aquí Yo me llevé Dos cajas De 50 mascarillas Porque aquí están A 2.99 La caja de 50 Mientras que allá Tengo que pagar un peso Por cada mascarilla Prácticamente Y lo más barato Dos por un peso Así que Por 2.99 Cada una Me dan 50 Así que me traje 100 Por 6 pesos Tú siempre Con los Peluches Mi hijo Hi buddy Esperando ¿Cómo no se decidió La pagar Porque yo quiera pagar Está toda la fila aquí No una fila tan grande ¿Ves? Ahí está Esperando Y todos Están llenas Ya son las ¿Qué? ¿12 y qué? No sé Las doce y media Son las doce y media Así que Salimos de aquí Paramos un sitio Calentar la comida Comemos Y Seguimos A trabajar Qué contenta Estás De trabajar No me molesta Voy a cobrar Así que no me molesta Sí Lo necesitas Para poder pagar Tu tableta Mija Mija Esta Marielis pagando Por fin Y yo tuve que salir cogiendo Para conseguir mis costillas Que se me olvidaron A Marielis Vine por las costillas Que casi las dejo No, no, Jason Ya llegó Y mira todo eso Todo el motete Este Se nota que llegué Va Jason Qué vergüenza Es mi hija Que se me cayó El carrito tuyo Hand truck Voy a poner Sí Eso sí Voy a llevarme lo traigo Bueno voy a llevarme esto Mari Esto Tú puedes llevarme Los El bulto de el acto Y los otros dos bultos Que están allá Mira acá Ok Estos tres bultos Que están en esa esquina El negro El crema Y el de el acto Ok Si puede Si no Yo otro viajo Vamos para allá Que hay Mari Ah están todas las baterías Dentro del Del bulto Brown Aquí estamos montando Sí el Brown Aquí estamos Poniendo la cámara No hace diferencia Realmente Porque yo puedo controlar Que en esta consola Subirlo también En la entrada Aquí Y bajarla Vamos a estar grabando A una figura De la música Muy importante Aquí en Cleveland Don Alfonso Don Alfonso Tiene unos proyectos Pendientes Y necesita un Un video Para esos proyectos Que tiene pendientes Aquí están las luces Aquí está mi consola Y aquí Yo ecualizo Lo que entra aquí Él va a estar sentado Y va a estar sentado En esa silla Y viene una luz De allá atrás Bueno Y ya me voy Y ya me voy Un día Y cualquiera de ellas Están estas Las originales Estoy buscando La original Canon Mamá Apareció la batería Apareció la batería Voy a tirar el 40 milímetro Bueno Ahí pueden ver Al final Como queda Más o menos El shot Aquí en la cámara Estamos casi listos Para empezar Más o menos Más o menos Más o menos ¿Estás listos? ¿Estás listos? Todavía no estoy No se me ocurre nada Ahorita Ahí está don Alfonso Preparándose Para su próxima canción Aquí está María Está nevando Está nevando Sí Y ahora tenemos que ir Hasta Toledo Así nevando Qué bonito Ya me traje La perrita Así no me hubiera quedado Acá Inventé No te va a quedar Así el basement De tu mamata Congelado Congelado No te va a quedar No te va a quedar Red roo Ahorita Música Bueno, ya terminamos Todo está en el carro, guardadito ¿Te fue bien? Sí, estamos cansados No cansados, pero que se Guardar todo es lo que fastidia Sí Pero miren, miren como está Nevando Esta es la casa donde estuvimos Así que nada, nos vamos ahora Y eso viene con una Sonrisa colgate Vamos a ver qué pasó ¿Qué pasó, Jay? Soniendo porque me dieron 50 pesos de propina Oh, wow, más el trabajito Está bueno Está bueno Mijo Para mi cámara Sí, claro Para comer será Para mi cámara Tenemos esa conversación pendiente Para comer no, porque estoy llena Nos dieron comida allá adentro, claro Mira un accidente allí Feito Oh, my God Un accidente aquí en la cajetera Y se supone que yo tengo que ir en esa dirección Y ellos están bloqueando Totalmente la dirección a la que tengo que ir Voy a tener que seguir Directo Y todos están justos Están todos muertos Sí, porque Estaba iba a traer a los hermanos Cuando el morro fue lleno ¡Adiós, madre! ¡Feliz de que me voy tú! ¡Oh, Dios mío! ¡Mira esto! Está nevando ¡Qué asco! ¡Pues! ¡Bye, Wanda! Ya nos fuimos de la casa de Marielle Está nevando y hay que ir ahora con cuidado Porque mira como está, hay hielo en el piso Y nos espera un viaje Largo Vente Marielle Que no llegamos a Toledo hoy Deja mi búsqueda la semana que viene Miren como está la calle Oh my gosh Está peligrosa, peligrosa, peligrosa Sí, hay que tener cuidado de que no salga avenado Porque ellos tienden a salir Porque las calles están calientes Como dice Jane Ahí hay un animalito muerto Es que como la calle Como los cajos pasan y tiran calor La calle se pone un poquito más caliente Que lo demás que está para allá está congelado Entonces ellos buscan el calientito Que van sintiendo pa' que se meten en la calle Entonces cuando Ahora mismo el problema es que como es la primera vez que nieva Así Las calles no tienen sal No han tirado sal todavía Y todo eso que está ahí es hielo que se esbala Porque no se deshace No hay sal en la calle todavía Ya cuando entra el invierno Ya han tirado sal Y según cae se hace como un agüita Pero ahora mismo hay hielo Y hay que ir poco a poco Y ya Todavía nos queda como media hora de viaje 45 minutos nos queda Y esta velocidad Una hora y algo Una hora más o menos Ay Dios mío Yo que me estoy orinando ¿Vas a poner eso en el video? No dije meando por lo menos Mira la gente Mira Todo el mundo pasándose En vez de ir suave Y un cajo chiquitito que se esbala De nada Nosotros no hemos sabido ir así por la calle En tiempo así Ver los cajos voltearse Ya La gente no toma las precauciones Así que Tienen que guiar con más cuidado Menos de lo que dice la velocidad Para los que entienden Que si dice 45 miles per hour Y guían a 45 Eso dice El límite es 45 Dice el máximo 45 No es guía a 45 Pero pues no todo el mundo lo entiende No vamos a entrar en debate Así que bye Bye